¡Vamos! ¡Ayúdadme! Ese es colto ahí colgado Anda, te ayude ¿Dónde están gente? ¡Avan gente! ¡Avan gente! ¡Avan gente! ¡Avan gente! ¡Ah! ¡Avan gente! ¿Cuál tank? ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es imposible! ¡Cómo no lo ven acá! ¡Eso es imposible! ¡Avan gente! ¡Ohhh!! ¡Avan! ¡Oooh! ¡Ohhh! ... ¡Si... Sí, se murió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.